Seguimos amigos, como les decíamos, vamos a continuar hablando de la Liga Regional de Fútbol de Valleordóñez, como ustedes saben, bajo el mando de Sermal Piedrabuena, estamos en pleno periodo de pases, también se va a estar hablando del Campeonato de Juveniles que está en juego, el Campeonato de Mayores, cuando dará inicio también el beneficio que se viene para la Liga y algunas obras que algunas de ellas son necesarias por obligación en el Parque Francisco Alzaga, todo eso en la palabra de Sermal Piedrabuena, nuevo presidente de la Liga Regional de Fútbol, también en el Brindis por los 97 años. Creo que acá se está dando un hecho muy importante, que es lo que dice Grigo, que esto tiene que continuar. Él durante un buen tiempo, que son 12 años, lo vino remando, ha hecho sin duda todo lo posible para llegar de la mejor manera a lo que él siempre decía, que era el centenario, el centenario de la Liga. Él tiene en estos momentos otras actividades, lo cual no le permite seguir al frente de la institución. Y bueno, nos reunimos un grupo de amigos y empezamos a hablar y una cosa y otra también con el Días. En los medios de comunicación estuvimos tratando el tema de que esto se salía entre todos, que había que juntar a todos, de que la gente del fútbol se uniera para no dejar caer todo esto que se ha construido durante 97 años, que se cumplen hoy. Creo que se ha dado un mensaje, pero fabuloso, para la comunidad de acá, de Licovalle, y para el resto de las autoridades. Porque yo recientemente estaba mirando a todos ustedes, el que más y el que menos siempre ha estado luego del fútbol. De una u otra manera, como jugador, como técnico, como inteligente, como algo, como periodista. Es un mensaje clarísimo que se ha dado que el fútbol de Licovalle ha salido de una crisis que era bastante importante, porque cómo se hace para funcionar sin Alberto, que ha sido el paladín durante tanto tiempo y el cual ha tenido las espaldas anchas para dirigir este barco. Bueno, ¿cómo se sale? Y lo decíamos la otra vez en la ponería, y también con Danilo que le damos este tema, se sale en grupo. Se sale en grupo como el que estamos haciendo hoy acá. Todos ustedes de una u otra manera van a aportar para que este ciclo que pesa durante 3 años llegue hasta el año 18, que es el año que se cumple el centenario. Personalmente nosotros armamos un grupo de trabajo y dijimos, bueno, este año agarro yo la responsabilidad hasta julio del año que viene. Después de julio del año que viene, como encabezando, digo, ¿verdad?, el cuerpo de neutrales. Yo doy un paso al costado, me ubico en otro lugar para laburar y otro compañero va a encabezar la ejecutiva. Y así sucesivamente durante estos 3 años. Ese es el acuerdo, espero yo estar a la altura de las circunstancias y de llegar al año 2016, piloteamos esta nave, como decía recién, y que venga otro compañero y que encuentre todo el nombre. Nosotros establecimos un cronograma de actividades, ya lo hablamos en la asamblea de clubes, hace 15 días atrás, hicimos un cronograma de actividades y un cronograma de eventos. Una de las cosas importantes es que nosotros queremos empezar el campeonato regional este próximo 9 de agosto. Eso es lo que nosotros pensamos. Queremos hacer un campeonato regional a dos ruedas, que eso se llama torneo clasificatorio con los 5 clubes. Dos ruedas, ida y vuelta, ¿verdad? Y el último de la tabla general de las dos ruedas, ese cuadro queda eliminado para lo que después se llama el cuadrangular final. El cuadrangular final también enfrenta al segundo de la tabla general con el cuarto y al segundo con el tercero en partidos, ida y vuelta, y de ahí saca los dos finalistas, que van a dos finales. Si el campeón del torneo cuadrangular final no es el mismo que el campeón de las primeras dos ruedas, que se llama torneo clasificatorio, jugaría luna final para ver cuál de los dos es el campeón y cuál de los dos no va a estar representando la Copa de Campeones del año que viene. Eso está perfectamente explicado acá, está marcado fecha por fecha. La única fecha que no se va a jugar, por un pedido externo, que siempre lo ha hecho la Liga, si bien yo vuelvo a la Liga, pero desde el 2008 que estoy de alguna manera vinculado, es el beneficio del Colegio María Auxiliadores, que es el 4 de octubre, ese día no va a haber actividad. Y el otro fin de semana que no va a haber actividad va a ser el del 12 y el 13 de septiembre, que es cuando se va a realizar el beneficio anual de la Liga. El beneficio anual es algo sin muchas aspiraciones, es simplemente para tratar de refrontar un poquito e intentar nuevamente sacar un pesito más que nada que es para la selección. Se va a hacer una parte hípica en la cual nosotros hablamos con José Marini. José Marini lo va a estar organizando ese beneficio y él va a llevar un porcentaje de lo que es el beneficio genético. A su vez también tenemos para el sábado de noche una guitarreada, algo que de repente podría ser un baile, pero no sé cómo está el tema de los permisos y todo eso, no sé Javito si tú estás al tanto, porque si eso sí es complicado, nosotros vamos a hacer lo que se va a llamar el 12 de septiembre el Festival de la Cumbia, el Tango y la Milonga, que tenemos dos grupos ya confirmados, hay un grupo que hay que hablar con intendencia también, si lo podemos conseguir, y hacemos ese festival que puede terminar eventualmente con un baile, pero no va a ser un baile propiamente dicho, ¿verdad? Va a ser el Festival de la Cumbia, el Tango y la Milonga. En cuanto a la actividad deportiva estrictamente desde ahora hasta el 15, desde hoy hasta el 15 está abierto el periodo de pases, ¿cómo lo marcan los estatutos? El 15 tenemos que tener todos nosotros con el secretario las listas de intuición de jugadores de todos los clubes, para saber qué, cuáles son los jugadores libres. Los jugadores que queden libres tienen una semana más para que los clubes puedan incorporar. Nosotros tenemos la intención de que la selección ya a la brevedad tenga designado su técnico. Cuando yo estuve en el periodo anterior lo habíamos designado al comienzo de temporada que fue Diego Eriza, y dio sus resultados, si se quiere. No de repente lo que nosotros esperábamos porque aspirábamos a que hubieran más partidos y no hubieron partidos aquella vuelta, esa es la verdad. ¿Por qué necesitamos que el beneficio salga bien? Porque nosotros tenemos varios contactos. Digo nosotros, todos ustedes, Germán, Trespa, Canira, Danilo, todos tenemos contactos para hacer partidos afuera. Pero tenemos que tener plata para ir a jugar, para pagar un ovni o para alguien que sea saldido acá. Entonces por eso es muy importante que nosotros, lo que queremos explicar que lo que nosotros pensamos es, el campeonato de selección, empieza el 8 de diciembre. Por lo tanto nosotros mañana tendríamos que tener por lo menos el cuerpo técnico en mente para hablar con ellos, bueno, a ver qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, si están dispuestos, si hay un tema del monetario de por medio, porque hoy se exige título. O sea, no se puede jugar sin un técnico con un título militar. Así que eso nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y vamos a trabajar sobre eso. Pero el Consejo Ejecutivo va a elegir el técnico. Eso queda en manos de nosotros. Podremos consultar de repente a un club. Pero eso es resorte del Consejo Ejecutivo. Y después hay un plan de obras, que son 20 puntos fundamentales que necesitan partidarias. Para el parque de Aza la necesitaría 35. Pero hay 20 puntos que más o menos nosotros tenemos que trabajar con ese objetivo. Para la Comisión de Obras, hemos invitado a Rassi, y la persona que nos va a dar una mano así en el asocio, Germán Cantamín, Pijín, o Néstor, si se las propieda que van a volver a hacerlo, y vamos a invitar a vos, y no lo están bien, a esa Comisión de Obras. Son 20 puntos para 3 años. Para no todos acá. Algunas cosas ya las vamos a hacer este fin de semana, como es poner las redes atrás de los sábados. Agradezco públicamente a los jugadores independientes, que compraron redes para el albariza, y ahora yo el otro día las llevé de allí porque las donaron. Tenemos que colocar las redes que van a estar. Son de 4 metros por 6, 7, más, por 10. Son redes de sobrepesca, eso tenemos que colocarlas atrás de cada valle, que eso hace 10 pasos que se venía hablando. Por ejemplo, otra cosa que también vamos a hacer es colocar la malla olímpica, hay 100 metros que nosotros concibimos en la periodo de gestión, en el tiempo de la política concibimos 100 metros, de real y de tristeza, de malla electro soldada, que esa parte la vamos a poner en la tribuna principal. Eso ya también lo podemos ir haciendo. Lo vamos a hacer ante la poca. Lo vamos a hacer ante la poca, porque si no, no vamos a poder cubar. Si no, no vamos a poder cubar porque no nos van a evitar el cajillo. Y lo que salga de bueno, de ese que está sobre la tribuna principal, que es el tejido, vamos a emparchar los otros pedazos de allá, porque no nos da tampoco para cortar todo. A no ser que beneficio, de repente sea un éxito rotundo, pero la verdad no nos da vida. Vamos a cambiar la portera de la ambulancia, la contra, la cantina acá, donde siempre vivo para la camioneta. Para la camioneta, bueno, ahí va a ir la ambulancia, cosa de gestionar, ¿verdad? Tenemos que sacar los bancos del supermercado del perímetro ahí, no sé cómo le haremos. Bueno, y hay un montón de cosas más para hacer, que están explicadas acá, que no van a dar, en los tres años, pero vamos a intentar instalar un placar, que sabes que yo estoy por ejemplo remando hace dos años. Bueno, ahora me voy a poner la peli, pero no puede ser, no puede ser, a todo lado, pero hoy me quema la cabeza, no tenemos un placar. Digo que, lo responsabilizamos. Desde un tiempo a esta parte, yo he visto que, ha habido un cambio notorio, en lo que son, si bien han pasado, pero ha habido un cambio notorio, en el relacionamiento de nuestra liga, y en este caso de Independiente, que ha sido el cuadro que ha presentado nuestra liga, con el tema de los árboles. Y un cambio para bien. Y un cambio para bien. Por ahí, yo sé que Germán, ya, por la calle que la ministró, y no me acuerdo. Puede ser. Pero uno que lo trata de mirar más fríamente, ha habido un cambio notorio. El otro día, cuando la terna se fue de acá, del Parque Alza, me llaman, y dicen, mire, lo quiero felicitar, y quiero que ustedes le trasladen a toda la gente, de los Juegos Independientes, por el espectáculo que vivimos hoy. Dicen, porque nosotros recorremos, Aníbal Sosa, el actor, recorremos todo el interior, y en muy, en pocos pueblos chicos como este, se ve la concurrencia que había hoy, y cómo alentó la gente, y cómo se comportó. Y cómo jugar. Y cómo jugar. Y yo, como le decía Germán, y al azar, y yo, se aliancho, el tipo te diga, ¿cómo jugaron? Porque jugaron bien, dicen, no tuvieron suerte, etcétera, etcétera. Y dicen, qué linda que está la cancha, haciendo que, nosotros le estamos encontrando mil detalles, y el hombre me dice que está perfecto, y, claro, vinieron acá y nunca vieron, nunca pensaron que era ese, que iba a haber toda aquella afluencia de público, de autos por acá, autos por allá, y, y la gente cuando terminó el partido aplodiendo, y, o sea, nos felicitaron, porque no era a mí, yo soy el portavoz, por el espectáculo. Nos felicitamos por el espectáculo.